El maestro Alexis Pantoja fue invitado por especialistas de las artes plásticas a exponer en la ciudad austríaca de Viena. Pantoja tuvo el honor de recibir una petición para, con su obra, representar a Cuba en una muestra pictórica internacional que será abierta al público en Cannes, Francia, sitio donde cada año se celebra uno de los certámenes más importantes del cine mundial. En la Expo, el artista exhibe media decena de piezas. Mi obra es la que está figurando en el sentido de la participación por la parte cubana. Qué sorpresa cuando en otros salones y recintos vi obras de maestros de talla mundial como la famosa pintora, que te llamas ahí está la foto, pintora inglesa Jenny Savile. Ha sido una experiencia en la que saco la cara por Cuba, pero también por nuestra institución. Alexis Pantoja es referente del cacer pictórico en la región oriental cubana. Su creación se encuentra en diversas galerías y colecciones privadas de Europa, Estados Unidos, América Latina y Cuba.